¿De quién es esta musica? ¿Quién adivinan de quién es? Es un grupo, pero ¿quién tocaba esta música? A ver si lo recuerdan. Muy buen ritmo, pero no tiene letra, solo es la música y es uno de los grupos de gran prestigio, de gran reconocimiento en México. Es el número 6 de algún CD que sacaron en aquel tiempo, hace algunos años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!